Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube, deseándote mucha, pero mucha buena vibra, amiga y amigo del signo de Leo. Nacidos y nacidas en el signo de Leo. Vamos a ver qué dice la numerología para los amigos y amigas del signo de Leo. Veamos. Número uno. Susceptible. Número uno. Tú estás llorando. Tú has estado llorando. Número uno de Leo. Tú has estado llorando. Has estado preocupado, preocupada. Vas a estar emotivo, susceptible. Número dos. Vas a tener dinero, fama, poder. Vas a alcanzar un importante peldaño. Vas a administrar bienes. Vas a administrar negocios. Númerología tres. Te vas a mudar. Vas a buscar de irte a un lugar diferente al que estás viviendo. Número cuatro. Te va a tocar dejar atrás la familia. Te va a tocar dejar atrás tus seres queridos. Te va a tocar dejar atrás tus sueños. Porque vas a emprender un nuevo rumbo en tu vida. Númerología cinco. Vas a resolver un asunto judicial. Un asunto de tipo legal. Tienes que resolver un asunto de tipo judicial. Número seis. Veo dinero. Recibes un dinero. Vas a tener un dinero. Vas a hacer una negociación. Vas a cobrar un dinero. Vas a invertir en una negociación. Número siete. Te preocupa la salud de una persona muy querida tuya. O sea, usted le va a hacer un reclamo a alguien que le mintió, le miente, le está mintiendo o le va a mentir. Númerología ocho. Vas a ser mamá. Te va a preocupar. Te va a angustiar. Eres mamá. Te va a preocupar. Te va a angustiar una hija. Que va a tener amores con una persona desadaptada. Cuyo léxico, cuyo lenguaje. Eso es impropio, inoportuno. Te causa una sensación de tristeza y de dolor. Vas a contactar a alguien a nivel espiritual para que haga algo. Para separarlos. Porque esa relación, tarde o temprano, es un fracaso. Es un fiasco. Númerología ocho. Vas a tener una entrada triunfal. En cualquier momento, usted va a lograr ese sueño que se ha propuesto en la vida. Usted va a lograr ese sueño que usted se ha propuesto en la vida. De la noche a la mañana, lo que nunca pensaste, lo que nunca te imaginaste, usted lo va a alcanzar. Veamos. Veamos. Saludamos a Perla Ariadne. Mi hermana se llama Lixi Juliana. 10 de agosto. Tercer decanato. Dile que esté pendiente del decanato. No, segundo decanato. Entrando a tercer decanato. Que esté pendiente del decanato. Veamos. Primer decanato del signo de Leo. Bastos. Copas. Y copas. Dos personas luchan por un mismo amor. Dos personas. Se enfrentan por una misma persona. Por una misma persona. Hay alguien. Que se esconde tras una mampara. Alguien se esconde tras bastidores. Hay una persona. Que se va a esconder. Detrás de una. De una cortina. Para hablar mal de ti. Para criticarte. Para señalarte injustamente. Para tratar de atormentarte. Y crear un caos emocional. Copas. Tú vas a estar más intuitivo que nunca. Hay una persona que usted va a meter en su casa. Le va a dar dolores de cabeza. Esa persona. Le va a dar dolores de cabeza a usted. Veo. Tú vas a vivir un momento de disfrute. De placer. Vas a recibir una video. Una videollamada. Te van a felicitar. Es como que. Es una celebración. Te van a honrar. Es alguien que en el pasado fue muy importante para ti. Que quiere saber cómo estás. Cómo te sientes. Segundo decanato. Del signo de Leo. Veo que. Tú le vas a hacer una oración. A un arcángel. Porque. Hay una situación de tristeza. De dolor. De preocupación. De angustia. Tú quieres hacer como una oración. Porque quieres reclamar justicia. Yo presiento que hay alguien. Que te va a sorprender. Te va a llamar. Va a contactar contigo. Es alguien que. Con quien tú estás. Como que en un coqueteo a distancia. Es una persona con quien tú mantienes. Un coqueteo a distancia. Oros. Oros. Bastos. Veo que. Tú vas a bloquear. A una persona. Que insiste. En tener una relación contigo. Pero tú no la quieres tener. Con ella. Ni con él. Veo que. Tú vas a bloquear a una persona. Que anteriormente. Te hizo mucho daño. Y no quieres seguir. Abriéndole tu corazón. A nuevos compromisos. Que te hagan sentir mal. Tercer decanato. Oros. Espadas. Hoy. Antes de que caiga la noche. Vas a tomar una decisión importante. Vas a confrontar una persona. Que intenta perjudicarte. O hacerte la vida de cuadritos. Hacerte la vida imposible. Hasta en tu propia casa. Aquí. Las cartas me revelan. Que tú vas a tener intimidad con alguien. Que te va a dejar. Que. Que. Que su actitud. Su manera de ser. Su forma de ser. Te va a atrapar. O su aroma te va a atrapar. Y va a ser irresistible. Que no te alejes de esa persona. Hoy. Hoy. Tú vas a luchar. Porque quieres tener un título. Quieres graduarte. Quieres culminar una carrera. Tú vas a hacer una alianza. Con una persona importante. Y próximamente. Vas a ver los frutos. De este esfuerzo. Vas a ver los frutos. De este esfuerzo. Alguien de la calle. Te va a lanzar una mirada. Una mirada como de enamoramiento. Va a querer preguntarte tu nombre. Y tú le vas a decir. Si te conoce. O no te conoce. Pero esta persona. La única intención que tiene. Es. Enamorarte. Ilusionarte. Coquetearte. En la salud. Copas. La estrella. Tú tienes un sexto sentido. Bastante atinado. Tú tienes un sexto sentido. Bastante. Atinado. Y cuando tu cuerpo. Cuando tu cuerpo se te manifiesta. Tú cuando sientes que algo no está bien. Tu cuerpo te lo refleja. Esto habla. Cuidado. Con ciertas dolencias. En las coyunturas. Ciertas dolencias. En el cuerpo. Cierto malestar en el cuerpo. Cierto cansancio. Pero aquí habla. Evite comer. Comer. Mucho dulce. El estómago. Con acidez. Proceso gástrico. Un poco complicado. Te envuelvo. En la llama dorada. Y te envuelvo en la llama violeta. Algo tiene que ver. Contigo. Entonces. El arcano. De la muerte. Hay un espíritu. Que te cuida. Ante la adversidad. Que cuando algo está sucediendo mal. Te avisa. Te alerta. Te avisa. Te alerta. En la parte económica. No estás ganando dinero. Porque no te da la gana. No estás ganando dinero. Porque no quieres. Tú tienes un maravilloso poder. Tienes inteligencia. Tienes fortaleza. Para hacer dinero. Tienes creatividad. Para hacer dinero. Y no. Estás. Haciendo dinero. Porque tú no quieres. Aparte. Tienes la suerte. Las cartas. Están puestas. Sobre la mesa. Tú tienes. Un don. Y este don. Todavía. Tú no lo has explotado. Tú todavía. No has usado. No has. No has manejado. No has desarrollado. Ese don. El día que tú desarrolles. Ese don. Vas a ser. Multi. Multimillonario. Millonaria. En la parte de tu trabajo. No pierdas tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. En cosas. Banales. No pierdas tu tiempo. En situaciones. Que no. Convergen. Contigo. No pierdas tu tiempo. Con personas. Que no le aportan. Nada a tu vida. No pierdas tu tiempo. Con personas. Que en la parte de la hora. Lo que hacen. Es que tú fracases. Estás dejando. De ser productivo. Para ayudar a personas. Que están siendo improductivas. Que están siendo improductivas. En tu propia vida. O sea. Tú dejas. De crear ganancias. Para que otros puedan crear ganancias. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dime. ¿Qué estás haciendo con tu vida? No por mí. Es por ti. En la parte de tu trabajo. Tienes muchas puertas abiertas. Tienes demasiadas puertas abiertas. Tienes demasiados planes y proyectos en tu vida. Que puedes abrir. Negocios. Oportunidades. En el amor. En el amor. Bastos. Espadas. En el amor. Amiga. Amigo. Si usted no quiere fracasar en su matrimonio. Así tan clarito. No le dé apertura a nadie en su vida. O sea. Matrimonio. Familia. Si tú no quieres fracasar en tu matrimonio. No le des cabida a todo el mundo en tu vida. A los opinadores de oficio. No le des cabida. Enfócate. Con tu familia. Tú y tu familia contra el mundo. Y te aseguro. Que vas a estar feliz. Con esa persona. Que tanto te ama. Y vas a estar feliz. Con esa persona. Que tanto te ama. Te explico. Si tú le das cabida a alguien que se meta en tu vida. Y te digo algo. Tú vas a despreciar una persona. Para que no se meta en tu vida. Y esa persona. Va a crear una cuenta falsa. Para hablar mal de ti. Para que tu pareja. Para que tu esposo. Para que tu esposa se entere. Y para que se te venga el alma encima. Y para que se te venga el alma encima. Entonces es alguien que no va a dar la cara. Cuando lo descubras. Métala. En una demanda. Un juicio. Y si es posible. Para que pague. Pague. Presidio. Así tan clarito como el alma. Para que aprendas a respetar. Solteros. Tú estás en un nivel ahorita. De que tienes. Todo a tus pies. Tú estás. En un nivel. Ahorita. Que todo lo tienes a tus pies. Tú puedes ser millonario. Si tú quieres. No esperes. A que nadie. Haga por ti. Leo. O sea. Tienes. La suerte en tus manos. Tu inteligencia. ¿Qué te gusta? La música. Dedícate a cantar. ¿Qué te gusta? Tocar instrumentos. Aprende uno. ¿Cuántos años tienes tú, chamo? Bueno. Tengo 18, 19. Aprende piano. Aprende guitarra. Aprende cuatro. Aprende maraca. Aprende arpa. Es un oficio. Extra. Quizás con eso. Te vas a ganar la vida. Te gusta el gamer. Sea gamer. A ti te gusta hacer YouTube. Haga YouTube. Hágalo con disciplina. A ti te gusta crear una marca. Haga su marca. Reproduca. No te quedes estancado. Porque estás perdiendo tu tiempo. Vas a llegar viejo. Con los bolsillos vacíos. Y no te va a querer ni el polvo. Ni el polvo. O sea, te va a acercar. Divorciado. Espadas. Divorciada. Espadas. Y bastos. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Tú estás divorciado. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, tienes dos, tres. Ok. Ojalá tengas a otra pareja. Que te quiera a ti y quiera a tus hijos. Porque va a ser bien difícil. Hay personas que no. Hay personas que no. No, Hermes. Ni en juego. No, 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 hermano. Yo tengo los míos. No, demasiado. Demasiado gasto. No, hermano. Hoy día, en la actualidad. Las personas quieren tener menos gastos. Y entonces, perdón. Tú estás divorciado. Divorciada. Tienes espadas. Te consigues un hombre. Que gana poco. Y no tiene cómo mantener tu familia. Y mantenerse esa persona. Esa relación se va a terminar. Se va a terminar. Se va a terminar. Y si esta persona se consigue otra mujer soltera. O sea, divorciada. Divorciado. Antes de tomar una decisión. Evalúa el paso que vayas a dar. Porque espada dice. Problemas con papeles. Asuntos de ruptura. De separación y rompimiento. Está bien que tú tengas una relación con alguien. Y tienes todo el derecho del mundo. Tú te divorciaste. Madura la relación. Convierte. Madura. Protege la relación. Pero acuérdate que en este momento. Depende la edad de tus hijos. La prioridad tuya. Son tus hijos menores. ¿Me explico? Entonces. Bastos. Te viene un viaje. Hay papeles. Hay documentos. Ahora. Era una mujer divorciada. Con cuatro hijos. Eres millonaria. Amiga. A usted le llueve hasta el príncipe azul. A usted le cae hasta el ken. Porque hay tres ken. Ken millonario. Ken peor es nada. Y el ken tú sabes. El ken pobre. Entonces. A usted. Cualquiera le llueve. Estoy enamorado de ti. Tú eres el amor de mí. Yo te crío a tus muchachos. Tranquila. Mentira. Espadas. Cuídese aquí. De alguien. Que quiera estar contigo. Y no pueda porque te miente. Así tan clarito. Ya regreso. Ya regreso con los amigos y amigas del signo de Virgo. Ya regresamos. 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 Ya regresamos.